Muy buenas noches, amables televidentes, gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este subprograma Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Siempre tratando de llevarle de las cosas más interesantes e importantes de esta rama de la medicina que llamamos la medicina estética, que es una rama profesional, es un apartado que se hace dentro de tantas especialidades médicas para dedicarnos a la belleza, en sus aspectos más importantes, no solamente el aspecto físico que juega un papel importante en el ser humano, sino también el pensamiento, sobre todo en la espiritualidad, que tiene que reflejarse en la belleza del ser humano. Así es que siempre tratamos de meter las tres fases, las tres objetivos, las tres formas de expresión del ser humano en cada programa. Por eso nuestro programa tiene una primera parte, que hacemos siempre una introspección sobre algún tema de actualidad e importancia para el momento en que estamos viviendo. También tendremos, claro, la parte estética física, donde están los procedimientos y herramientas que tenemos al servicio del ser humano para verse físicamente mejor, y también la oportunidad a través de la línea telefónica de ponernos en comunicación con usted. Así es que así está completo el programa y lo hacemos de una forma interactiva e interesante, de tal forma que podamos pasar un momento agradable y que podamos sacarle provecho. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que nos hacen saber que nos siguen. Siempre lo tengo que decir, porque hay que ser agradecido, es sentir un espaldarazo cuando alguien nos dice que ve el programa, que le encanta, que le gusta, ya sea por el WhatsApp, ya sea por el Facebook, ya sea por los medios de Internet que hay, así como físicamente. Yo acabo de regresar de un viaje y me topé con personas en el aeropuerto. No me pregunten el nombre, él ya me dijo que lo dijera, pero no me recuerdo. En el aeropuerto internacional del foló, del DELA, ya nos topamos con varios pacientes increíbles. Cuando uno viaja a otro país y se encuentra con personas, doctor, ¿cómo estás? Con tanto cariño y afecto. También los de aquí, en el súper, en el Ignacio, en el parque mirador. Señor, no sé yo, gracias de verdad. Para mí es un desafío cuando veo a una persona que me dice que nos sigue, quiere decir que está esperando algo y debo darle algo bueno de mí. Así es que bienvenido al programa, si es la primera vez que lo pone. Ya sabe, cada lunes a las 8 de la noche por Televida, el canal de la familia, perderá este programa Soluciones Estéticas con el doctor Rodríguez, lo mismo que lo repetimos los sábados a la 1 de la tarde. Así que no se lo puede perder usted y su familia. Pues sin más, siéntese tranquilo y tranquila, llame a su familia, a sus hijos, a sus amigas y dígale que ya va a empezar el programa Soluciones Estéticas con el doctor Rodríguez, un programa para toda la familia. Bajamos inmediatamente con nuestra primera sección, Bioética, el Estética. Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el doctor Rodríguez. Le decía que esta primera sección nos gusta, me gusta, entrar en un tema que nos haga reflexionar, hacer una introspección dentro de nosotros mismos y rebuscar sobre soluciones alternativas y formas de vivir que no son solamente lo que nos presenta el mundo exterior, sino también rebuscar dentro de nosotros, viendo los acontecimientos que nos rodean y qué podemos aprender de ellos. Bueno, hoy traigo un tema que no es muy agradable, lo que pasa es que supe de la muerte de una persona muy querida de la iglesia, no soy de la parroquia Jesús Maestro, donde hago vida religiosa de hace más de 40 años, una persona que trabajó con nosotros en los cursillos prematrimoniales, etc., etc., que se fue a vivir a Estados Unidos, una muchacha toda llena de salud, su esposo es médico, pediatra, excelente persona, trabajamos juntos en la Palaza de la Salud, yo como jefe de servicios médicos. ¿Qué le digo? Y esta muchacha era de verdad, estaba en plena salud, como dice la gente, la gente se muere sano. Pero eso me hizo pensar en muchas cosas, todo nos va a pasar, tarde o temprano, ella se fue más temprano de lo que yo podía entender, pero Dios entiende otra cosa. Y pensando en eso me puse a pensar en tantas cosas. Acabo también, como le decía, de venir de un viaje, donde estaba en los Estados Unidos, y veo, oye, fui a muchas reuniones, como siempre uno va y participa tanto en aspectos religiosos como de su formación científica, y también aprovecha para hacer contactos sociales. Oye, pero qué duro es que tú vayas a un país donde nada más se hable de cuarto. Me perdona que lo diga así, de dinero. Íbamos a fiestas, cumpleaños, yo me pasé ahora mucho tiempo, por eso vieron que estos programas eran repetidos. Oye, qué cosa, doctor, usted tiene que comprar el carro híbrido que salió ahora, que el carro cuesta 60 mil, que usted haciendo tanta... Dios mío, de por Dios, donde quiera que uno iba era lo mismo, el dinero, el dinero, el dinero. Y usted se gana por hora. No, oye, no es que el dinero es malo, es buenísimo, ojalá yo tener, yo no tengo, pero ojalá yo tener y poderlo gastar, porque es verdad, no seamos... Yo lo gastaría, ahora, yo lo gasto, eso sí. Por eso es que la gente cree que yo tengo dinero, porque yo sí lo gasto. Y me doy el lujo, y lo gasto con mi familia. Y mis hijos viajan y pasean, y todo lo que me entra lo gasto. Y no tengo un chele. Y no me da nada decirlo, porque hay que privar. No, no tengo, yo lo mío lo gasto. Ahora, lo he disfrutado, eso sí. Pero lo he disfrutado porque Dios me lo ha dado para eso. Si me muero hoy, mis hijos, ¿qué van a heredar? Porque heredarán la educación, la fe, que más de ahí no pueden aspirar, porque no van a aspirar más de ahí, porque no hay más nada. Lo que quiero decir con esto es que, Dios mío, en qué sociedad en qué estamos viviendo. Cómo el mundo nos está transformando en gente nada más de producción. No somos ni siquiera, somos una pieza más. Qué bueno yo ver toda esa, fuimos a ver carros, la nueva tecnología de carros. Que no hay que poner el dedo ni siquiera para que prenden, que tú le das una orden a ellos. Ya tú no vas a tener que hacer nada. Todo lo hacen los vehículos. Dobla a la derecha, dobla a la izquierda, llévame mi trabajo, se manejan solos. No hay que echarle gasolina porque son, trabajan con energía. Así que estamos nosotros, no estamos bien, no estamos convirtiendo el ser humano en una ente de producción. No tenemos familia, se están destruyendo las familias. Uno va y, es más, les voy a decir una cosa. No fui a una sola familia donde vivieron el papá, la mamá y los hijos. Con los que se casaron la primera vez. Todos eran divorciados y vuelto a casar. Ni uno solo. Nosotros éramos normales. Mi hijo y yo, hay tres de mis hijos que estaban allá y mi esposa. Éramos normales. Yo tengo 30 años de matrimonio y he sido fiel 30 años a mi mujer. Y se puede hacer y se puede. Y hay que tener los. Iba a decir una palabra, pero por aquí no se puede. Pantalones para hacerlo. Porque eso debe ser lo normal. Si usted tiene palabras, si usted es un hombre de palabras, usted dice esto es negro, esto es negro, esto es azul, y usted le dice a una mujer un día, yo voy a hacerte fiel, en la alegría, en la pena, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. Tenga pantalones para cumplir o no lo haga. Valoremos el matrimonio y la familia. Ustedes no saben lo que está pasando en los Estados Unidos, aquí entre nosotros. ¿Por qué se está destruyendo la sociedad? Porque se está destruyendo la familia. Ay, no se valoran los esposos y las esposas y los hijos tampoco. Y los sufren. ¿Por qué se están suicidando? Sufre de una, bueno, hoy también otra noticia. Oye, la noticia no es tan fácil. Una muchachita de 23 años se suicidó, hija única de su mamá, porque no recibió cariño y afecto. Su mamá es divorciada y se casó con otro y ya no resistió. Y se dio un balazo. Una muchacha, porque un hombre es de un balazo, no lo ve con... Pero una niña de 20 y pico de años. ¿Se está entendiendo? Es una cosa como muy seria lo que estamos viviendo. Señores, despertemos en nuestra sociedad. No somos gente de trabajo, nosotros estamos hechos para la felicidad, por una felicidad que está inscrita en cada una de nuestras células, nuestro cerebro. No, no, me da cuerda ver todo lo que quieren meter en las sociedades avanzadas con respecto a nosotros como seres humanos. Te estoy hablando a ti, a mí, mira, tú que estás casado con dos muchachos y que quieres tener una querida, tienes una vaina. Tú no sabes lo que destruye. Sí hay mucha marcha verde, muchísima vaina, que está bien que la hagan. Coño, ¿y cuántas marchas verdes no deben de hacerse en los hogares? ¿Qué quiere decir? Que haya paz en los hogares, que se amen los padres y puedan dar la educación verdadera a sus hijos. Hagan una marcha verde para que reestablezca la familia, para que no estén hablando de que ideología del género, que los pájaros, yo no sé qué. No es verdad esa vaina, no es verdad eso, de que se puede ser pájaro, como homosexuales, lesbianas. No es verdad. Es una tontería más que otra. Eso se sabe científicamente, que usted tiene una XY en cada una de sus células. Usted es macho. Ahora, si tiene un trastorno, se le da tratamiento, terapia, para eso existe. Como una gente que yo conozco a gente que le gusta comer tierra y comer hierba, y son normales, profesionales, y le cogió con eso y se le da terapia. Pero usted, ¿por qué le gusta un hombre? No me va a decir usted a mí, que dice el DSM de psicología, que esa vaina es normal. Eso es anormal. No seamos un pendejo. Ni vengamos aquí a destruir la familia con el aborto y toda esa pendejada que lo que están haciendo en esos países que se estén destruyendo como la familia, el ser humano. Así que crecen económicamente. Métanse en el hogar, en el ecosistema más pequeño que es el hogar de esa familia. Y vean el sufrimiento que llevan. ¿Cuánta gente tiene que beber cuchumil pastillas para dormir? ¿Cuánta gente tiene que vivir pagándole cuartos a los psiquiatras porque viven en depresión? Averigüe eso antes de estar diciendo que es modernidad y que tenemos que cambiar. Nosotros estamos hechos para ser felices. No estamos hechos para ser modernos. Modernos que se modernicen toda esa gente que creen en el aborto, que creen en la destrucción de la familia, que creen que usted se puede suicidar porque usted tiene, ¿cómo se llama? Libertad. Que matan a los viejos porque hay que tener una muerte digna. Vesto por estos ojos, que venden kit. Lo vi yo, lo vi yo en países como Australia. Kit, usted suicida. Si usted va a la farmacia y le dice, a él le dicen, usted se va a esa pastillita, se acuerda que si ok, usted verá que a los 10 minutos usted está muerto, sin sufrimiento, tranquilito, quieto. Mátese cuando usted quiera. Esa es la sociedad que nosotros queremos. Pues miren, lo que quieren hacer con la sociedad nuestra, hoy ya se lo estoy diciendo, a veces está bien la corrupción y la vaina, que está bien que debemos de tener, ¿cómo se llama?, gobiernos que no roben. Yo no sé si aquí roban, yo no entiendo a esa vaina, porque yo nunca he visto a nadie robando, pero imagino que sí, me imagino. Ni me gusta hablar de eso, pero como aquí todos son rectos, pero si hubiera gente que robara, no debería haber gente que robara. Pero lo más importante que eso, es que eso de la marcha verde, que tienen doble, ¿cómo que le dicen? Yo tengo una doble base, porque Dios es un diputado. Un doble vaina. O sea, una querida y una, y su esposa. Y lo dicen tan tranquilamente. Oh, pero señores, de por Dios, usted no tiene derecho a ser diputado, usted es ratrero, usted no tiene palabra. Una segunda base. Usted no tiene palabra para ser diputado. Un diputado, un senador, tiene que tener todo. Porque en la campaña aparece siempre con su esposita, tanto aquí como allá, los Clinton y la vaina y los Obama, con esposa y así hacen toda la propaganda, porque la familia vende. Porque se sabe que tú y yo sabemos que eso es el verdadero hombre, sabe gobernar una casa y sabe gobernar una nación. Pero después que ganan, una vagabundería total, y todo el mundo lo sabe, los Clinton con una carajita, con una carajita que era secretaria, los Obama con una morenita que trabajaba. No tengo que difamar a la gente. Ahora eso no es difamación, eso es exaltación. Porque ahora se exalta todo aquel que tiene mudado una chapeadora, y lo exaltan ahí en la vaina esa, en los Instagram. Fulano, hay chapeadoras. Las chapeadoras también se venden. El bufalinito me mudó y vaina, y después la otra me lo quitó. ¿Me estás entendiendo? Entonces usted quiere ser feliz. Usted está hecho para la belleza. La belleza que nosotros tenemos que exponer, tiene que exponerse en todos los sentidos de nuestra vida. No solamente que me quite la línea de aquí, me quite la mancha de aquí. Tenga un hogar honesto, sincero. Verdaderamente, donese al otro. Aprenda a ser feliz así. Usted verá que la belleza le sale. Y yo siempre le pongo el ejemplo de una persona que físicamente, óyeme, cuando yo la vi de lejos así, se veía fea. Santa Teresa de Calcuta, una mujer narizúa, con una vaina, una verruga. Usted hablaba con esa mujer y todo el mundo a los hombres se le iba la babita atrás de ella, de la belleza interior que emanaba. Miren, hoy le estoy diciendo, eso no es teoría. Es verdad que la belleza se emana dentro de afuera, sale en el exterior. Cuando una persona es feliz, usted se lo nota, hace química. Usted dice, ¿qué tiene esta persona diferente? ¿Y qué hace feliz a una persona? Las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Las virtudes no ser más macho, no ser más fuerte, no tener más cuarto. Eso no es virtud, esas son cosas externas. La honestidad, la sinceridad, el dar amor a los demás, el darse por los otros. Usted se lo nota. Las personas que viven así, viven en paz. Yo veo, y le tengo un miedo terrible porque todavía me queda un niño de los cinco tajalanes míos, uno que tiene 17 años, que oye muchísimas pendejadas, que le dicen música ahora, que me cusen el nombre. ¿Cómo que se llama la música de ahora? No me olvidó. Eso, el Dane Bowl. Y la letra de eso incita que el niño quiera tener el carro que tiene Nelson yo no sé quién, o el lápiz del yo no sé cuánto. Y es mentira, no tiene ningún carro, nada. Sin embargo, venden esas imágenes. Y estos muchachitos, que yo no sé por qué, me le lavan el cerebro, quieren imitar eso. Por eso, para usted tener un carro de tres millones de dólares, usted tiene que robar, matar, vender droga, hermano, eso no se hace cantando, ¿sabes? Entonces estos muchachos se remiten al afán de tener. Y esa, y esa, y la muchachona, y dámelo, y dámelo. ¿Sabes? Toda la porquería que dicen esos cantos. Eso es lo que yo quiero llamar la atención. Y vamos a darnos un tratamiento, vamos a hacer una mancha verde en nuestro hogar. Aquí se hizo una ahí, que fueron muchísimas gente protestando por la depravación del gobierno, y no sé qué las hay, ¿eh? ¿Por qué no hacemos una por nosotros mismos? A mí no me gusta atacar a nadie. Yo digo yo, que cada vez, yo digo yo, cada vez que voy a hablar por televisión, tengo que revisarme. Estoy proyectando lo que yo soy, y nada más me gusta hablar de imparate. Uno habla lo que no dice. O sea, yo tengo que revisar mis actitudes con mi familia, con mis hijos, con el dinero, con la sociedad en que vimos. Como yo, no sé usted, yo, tengo que hacerlo, para poder hablar. Pues revisémoslo, hagamos una marcha verde, hagamos un paro en nuestra vida. Vamos a darnos un tratamiento de belleza interior. Vamos a darnos algo por la familia, por los hijos, por lo que queremos. Yo no sé qué más decir. ¿Ves cómo decir inyectese la vitamina de vida y salud? Vamos a inyectar en un ching de paz interior. Y vamos a buscar los valores que nos pueden hacer a nosotros ser felices. Que no es lo mismo ser ladrón que no ladrón. Que no es lo mismo ser mentiroso que hablar la verdad. Que no es lo mismo ser arrogante que honesto. Que no es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Creo que podemos. Creo que debemos. Y tenemos que hacerlo. Vamos a comenzar con esa pequeña marcha verde, ese pequeño tratamiento interior. Y vamos a ver lo que sale. ¿Le parece bien? Pues vamos a coger eso como si fuera pues esta semana. La marcha verde interior. Revisemos. Nada. Esa era la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte vamos a presentar procedimientos que cómo se hacen de correcciones faciales. Lo voy a ir explicando poco a poco para que usted se anime. Y usted vea que sí se puede sentirse bien por dentro y verse también bien por fuera. No se mueva de ahí que continuamos inmediatamente.